Sostenemos que hay una práctica sistemática de ocultamiento de la información en la medida que están entregando videos sin audio y videos sin hora ni fechas exactas. Es decir, están poniendo trabas a la investigación. ¿Qué tal, estimada Karina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto de saludar. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, yo lo he venido escuchando y usted ha dicho que Corpac no ha dado la información completa, ha brindado los videos sin audio. Hoy día debía ir el presidente de Corpac a la Comisión de Fiscalización y no fue porque estaba con gripe. Y lo hizo notar el presidente de la Comisión de Fiscalización llamando la atención de que le parecía una falta de respeto esa justificación. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Que ellos están tratando de minimizar su responsabilidad y echarle la culpa, toda la culpa a los bomberos? Así es. Lamentable, primero, que el presidente de Corpac, ante una situación tan grave, no dé la cara y se escuse centrando que está con gripe. Esa es una burla y es un menosprecio para los deudos de estos bomberos que han fallecido. Así mismo, nosotros sostenemos que hay una práctica sistemática de ocultamiento de la información en la medida que están entregando videos sin audio y videos sin hora ni fechas exactas. Es decir, están poniendo trabas a la investigación, investigación que, por cierto, tiene ya más de siete meses a nivel fiscal y que no tiene ningún avance por culpa de Corpac. Y hoy Corpac no ha podido desmentir la información que nosotros hemos dado en los diversos medios de comunicación, que es había controladores durmiendo. Y ¿sabes qué es lo que nos han dicho el día de hoy? Que no estaban durmiendo, estaban dormitando. ¿Dormitando? ¿Qué es eso? Ellos no pueden ni cerrar los ojos ni pestañear porque de ellos depende la vida de muchísimas personas porque ahí hay tráfico aéreo, ¿no? ¿Cómo van a dormitar? ¿Qué es eso? Es una burla. Correcto. Los controladores de tráfico aéreo tienen que estar atentos con los cinco sentidos para evitar cualquier tipo de accidente. Entonces nos preguntamos si es que todas las personas que tomamos un vuelo en el Corfe Chávez nos atenemos a estas personas que están dormitando mientras estén aterrizando y despegando aviones. La verdad que esto es no solamente lamentable, sino peligroso. Aterrador. Para lo que viene, sí, por supuesto. Aterrador. Y dígame usted, ¿me llama la atención que le entreguen videos sin hora, sin fecha? O sea, porque podría ser cualquier video, a cualquier hora, en cualquier circunstancia. Correcto. Es por ello que nosotros vamos a solicitar formalmente que se incorpore a la investigación a Corpac, porque hasta el día de hoy no están como procesados, estaban acudiendo en calidad de testigos. Pero con esta información ya deben ser incorporados en calidad de procesados y se debe formalizar la investigación. El siguiente paso sería que la Fiscalía solicite al Poder Judicial una orden de allanamiento más incautación de los videos originales con audio del Día de los Hechos, del 18 de noviembre del 2022. ¿Y quiénes sí están colaborando? Muy bien, ¿que depende del MTC? Ese es el problema que también nosotros hemos denunciado, la falta de imparcialidad, en todo caso, entre Corpac y CIA. Ambos dependen del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Bueno, entonces, hay una parte del MTC que sí colabora y hay otra parte que se cierra y que quiere rehuir de su responsabilidad, pero alguien tuvo que dar una orden que no estuvo bien calculada, porque los bomberos están preparados para hacer esto y no se van a ir, pues, a estrellar sin ver, sin que esto esté bien organizado. Y esto es lo que pasó, pues. Así es, para precisar, ninguna parte del MTC está colaborando, los únicos que han colaborado son los de Lima Air Corpac. ¿Por qué digo de ninguna parte? Porque no solamente Corpac es la que pone trabas, sino que también la CIA, que pertenece al MTC, que es la Comisión de Investigación de Accidentes Aeronáuticos, no ha entregado el informe preliminar que ellos debían entregar en el plazo máximo de 90 días luego de ocurrido los hechos. A la CIA tampoco está colaborando, han pasado siete meses y ellos tampoco han entregado este informe. Muy bien. Efectivamente, cuatro meses de vencimiento del plazo y hasta ahora no conocemos nada de ese informe. Muy bien, entonces, faltan los videos, falta el informe, en realidad el Estado, las entidades estatales no son las que están colaborando. Muy bien, nosotros vamos a estar en contacto con usted para saber en qué termina esto, porque alguien debe hacerse responsable. Sabemos que los bomberos actúan bajo reglamentos y protocolos muy puntuales que los hacen salvar miles y miles de vidas. Muchas gracias a Jimmy Sotomayor. ¡Gracias!